Este atril vacío del candidato asesinado, Fernando Villavicencio, marcó el debate electoral de las elecciones presidenciales de Ecuador. Un debate donde la confrontación estuvo ausente y transcurrió con énfasis en la mayor parte de los candidatos en la seguridad y en una política de mano dura contra la delincuencia. Finalmente, para evitar problemas legales con las candidaturas, el movimiento político de centro-derecha Construye designó al periodista Cristian Zurita, amigo de Villavicencio, para que lo sustituya en la papeleta electoral. En medio de grandes medidas de seguridad, Zurita, junto a la candidata a la vicepresidencia, Andrea González, evocó la posibilidad de que su candidatura fuera rechazada. Estamos esperando a la organización política que se atreva a impugnar nuestra candidatura para saber de qué lado están, si están en el lado de las mafias o están en el lado de los buenos. La actual favorita en las encuestas es la candidata de izquierda, Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, actualmente en el exilio en Belgec. Lo más doloroso es que haya un candidato que haya sido asesinado y que hayan, sobre todo, circunstancias muy extrañas y muy oscuras en torno a la muerte del señor Fernando Villavicencio. El asesinato de Villavicencio ha puesto el aumento de la violencia en el país los últimos tres años como asunto prioritario en las elecciones del domingo que viene.